Bueno, empecé a hacer karate con cuatro añitos. Mis padres decidieron apuntarnos a actividades extraescolares y a mi hermano le apuntaron a karate y querían que yo hiciera baile. Pero yo siempre quise ser como mi hermano y si mi hermano era capaz de hacer algo, yo quería demostrar que yo también era capaz. Fue mi primer europeo cuando gané esa final. Casi no me lo creía, estuve diez minutos que no era capaz ni de hablar, solo decir he ganado y soy yo. El sentimiento durante años de que nadie crea en ti y de que no te den esa oportunidad y las personas que están por encima tuya y dicen una y otra vez que no vales. Creo que hay una revolución y que nos estamos uniendo para cambiar algo que durante mucho tiempo ha sido injusto. Creo que somos parte de esa historia y que en el futuro lo recordaremos como un momento que marcará un antes y un después.